En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aseguró que no será omiso ni habrá impunidad en la deforestación y en el combate al huachicoleo de agua en la entidad. Respecto al cultivo de aguacate, mencionó que será puesta en marcha la certificación de buenas prácticas en el cultivo de este fruto. Exhortó a los agricultores a participar, pero enfatizó que se trata de una certificación voluntaria en beneficio del sector y nadie estará obligado legalmente.